¿Cómo están? Bueno, acá de nuevo Lucas, soy una persona trans de 30 años que preside en Argentina. Este video va a tratar sobre dos cosas. La primera, que es lo que les había dicho de mi viaje a la playa ya con la mastectomía, la primera vez que viajaba a la playa en verano y bueno, y todo lo que eso llevó. Y la segunda es que hoy justo, 14 de febrero, se cumple el primer año de la mastectomía. Así que quise esperar a esta fecha para poder mandarles el video y unir ambos temas. Así que bueno, ahí vamos. Recuerden que está el video de la mastectomía en sí. Les dejo acá el link para que lo vean. Bueno, a ver, lo primero, primero lo primero, lo que fue, lo que ha sido este año completo de la mastectomía, los primeros seis meses fueron, fueron un poquito difíciles, pero no ni por dolor ni por nada, sino por un tema de, del entrenamiento, del ejercicio, de que siempre punzaba. Yo no estuve usando crema para cicatrizar hasta, hasta eso de junio, julio, cuando ya vi que una cicatriz en el lado izquierdo, como que no, no se iba, entonces ahí empecé a usar una crema que se llama Terceto. Más o menos tenemos que durar entre 5 a 6 minutos por pectoral, porque vas haciendo el masaje, pasas al siguiente, vas haciendo el masaje. La sensibilidad en los pezones la tengo toda, completa. La verdad que no, no tengo ni un pero que darle a la operación. No me dolió, no me molestó, la recuperación no me dolió. En dos meses, en mes y medio ya podía caminar, volver a dar clase. Después, todo en el principio fue entrenar lo que era la postura, porque yo estaba muy para atrás, entonces no, no quise entrenar músculo ni nada, entrené postura para tirar los hombros para atrás. Yo soy zurdo, entonces el izquierdo fue el que más costó en sanar. Uno, era la tita más grande que tenía, y dos, cuesta que sane, porque yo di clases, estuve dando clases de tenis de mesa en el año, donde tiene mucho tirón, salto mucho, hago el boxeo, las clases, entonces siempre el izquierdo costó en sanar. Lo que estoy entrenándolo es entrenando desde el abdomen, porque todo el tejido de la cicatriz se nota que no está encontrando, no está encontrando el ejercicio. O sea, es como que acá es como que esta parte no agarra, esta parte del músculo no agarra el ejercicio de pectoral es común, entonces lo que estoy haciendo es laburándolo desde lo que es el cerrato y la parte de arriba para que empiece a rellenar acá esta pelotita que queda, que casi ya no queda nada, pero acá tenía como un sobrante. No es lo mismo el tejido de acá que de acá, acá está muy suave todavía, como muy liviano, no tiene músculo, no está duro. Entonces, bueno, estoy trabajándolo desde ahí, pero la verdad que ahora les voy a mostrar unas fotos y ya está. La verdad que estoy bastante contento. Pero, bueno, vamos a ver. Nosotros el año pasado no quisimos viajar a ningún lado, o sea, fuimos a Chile y demás, pero no quisimos ir a ningún lado a tipo ir al mar específicamente, porque, nada, yo no me iba a sentir cómodo, no me iba a estar bien, así que al final no pegamos ningún viaje. Y este verano teníamos que hacerlo. Así que nos fuimos a Miramar. Yo un poquito nervioso, la verdad que sí, porque era como que, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, si bien me cambio en los parques y demás, solo como que siempre le, no sé, le da un poquito de nervios. Amo el mar, me encanta, me encanta, me encanta. Soy de Costa Rica, entonces es como, si bien no vivía en el mar, o sea, no vivían en las provincias que tienen mar, igual nos quedaba tres, cuatro horas, así que me encanta. Empezamos porque había un calor insoportable, entonces fue como, bueno, nos sacamos la remera, me saqué la remera en la camiseta en la calle, como un poco también venciendo mi miedo, o sea, yo fui y me la saqué y ya está, pero por dentro estaba súper nervioso, súper cagado, la verdad que sí. Pero bueno, fue como, me la saco, ya está, hacía mucho calor. Empecé a caminar y conforme caminaba, me iba a sentir mejor y mucho más cómodo, mucho más cómodo y feliz y contento y me olvidé, me olvidé de las cicatrices, me olvidaba del acné, me olvidaba de toda la realidad. Hoy en día me da más disforia el acné de la espalda que lo que son las cicatrices, que igual las cicatrices nunca me molestaron, pero bueno. Y después eso mutó a un lado de, sí, mira, que me vean las cicatrices y que hablen de que soy trans y como ese orgullo, ese empoderamiento de, sí, soy trans y mirá, y mirá por lo que pasé y mirá que contento que estoy y mirá que se puede. Y empecé a adoptar más ese pensamiento, de que capaz que ni se dan cuenta, como es que dice, mirá, ese chico tiene dos cicatrices que le hubieran pasado, pues capaz que ni ven las cicatrices. Pero los minutos fue como, como, sí, mirame que soy trans y mirá los que estoy y mirá cómo lo vivo y mirá cómo juego, mirá cómo camino. La verdad que fue como eso de visibilizar, que siempre digo. Y bueno, después fuimos al mar y fue increíble, 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 increíble. Cuando me metí al mar, me metí corriendo y estaba ahí corriendo y me llevó una ola, porque estaban muy fuertes las olas, me pegó una ola, me metí y un medio segundo fue igual. Y antes de salir, fue como que dije, mi malla, porque a mí siempre me llevaban las olas y siempre se me caía la malla y terminaba con las tetas en el mar, así como, bueno, abajo del agua, acomodándome. Y ese de mi segundo fue hermoso porque fue como salir y decir, no me tengo que preocupar por nada de esto. Y ahí salí, me metía, me metía más, jugaba con las olas, salía, me puse a nadar de una collera a la otra, nadaba pecho, nadaba mariposa, hacía todo. Amo, amo el mar, me quedé un gran rato, tuve que ir ahí y lo va a sacarme como Lucas ya no vamos. La verdad que fue una experiencia muy, muy, muy linda. Después de ahí ya está, me quedé sin remeras todo el tiempo, fuimos a jugar a la pelota, jugamos a la pelota sin remeras, todo, era, ya había pasado, o sea, yo había jugado acá en Buenos Aires, habíamos jugado fútbol con Queerfit y otro equipo de fútbol trans mixto y nos habíamos sacado la remera y todo y estaba buenísimo pero era entre personas trans. Nunca me había sacado la remera entre personas si es que no fueran como del colectivo, como un mar en verano lleno de gente. Así que bueno, es un video cortito respecto a lo que fue el mar, más que nada les voy a dejar las fotos. Bueno, les dejo las fotos, espero que les haya gustado el video. El próximo video va a ser sobre la paloplastía que ya hice todo el resumen de la información y nada, pásenla muy bien, no tengan miedo a las operaciones, busquen información sobre el doctor o el día de doctores que les va a operar, siéntanse contenidos, contenides y demás y bueno, si a pesar de eso les sigue quedando dudas, avísenme y charlamos. Sí, les comento, les mando fotos y demás. Me operé con Eduardo Ángelben con la obra social Swiss Medical, igual están los videos así que si pueden mirarlos, genial. Les mando un abrazo enorme, un feliz día de San Valentín para quienes lo celebran y nada, y de paso gracias a todas mis amigas que me ayudaron en la operación, que me han ayudado en este espacio, que me han ayudado este año y que estuvieron ahí pendientes en la recuperación, a Ossi, a Juli, a Santi que me acompañaba al doctor, a Aylu, obviamente. Muchísimas gracias y nada, pasenla lindo. Chao, nos vemos, suscríbase a las redes sociales. Chao. Chao.